Hola, soy Toni de Bulino. Hoy me gustaría presentaros un libro que a mi hija Laya de seis años le entretiene, le gusta mucho. Es El turquete, el cerdito, y aunque parezca un libro de adultos, no lo es. Realmente es un cuento desenfadado, sin una historia muy profunda, pero con unas ilustraciones realmente muy bonitas, que mezclado con el poco texto que tiene, hace que sea una combinación ideal para primeros lectores, como en el caso de Laya, tiene ahora seis años recién cumplidos. La historia le engancha, es divertida y se lo pasa muy bien. La historia le engancha. La historia le engancha. El turquete, el turquete.